Buenas tardes, María Victoria Llorente me ha pedido el favor de que les hable hoy en mi doble condición de exdirector de la Fundación Ideas para la Paz y de hoy alto comisionado para la paz. Pero antes de eso yo quisiera primero agradecer esta invitación, segundo felicitar a la Fundación en sus 15 años y tercero y sobre todo lamentar no poder acompañarlos el día de hoy, esa era mi intención pero tenemos que regresar un poco de urgencia a La Habana porque no queremos dejar que este año termine sin que hayamos concluido el punto de víctimas y estamos ya en los últimos metros de la discusión. Para mí la idea tal vez más importante que me llevé de la Fundación es la idea original y es que la paz no es simplemente un asunto de voluntad, la paz es algo que hay que construir y que hay que trabajar de manera metódica. Eso fue lo que inspiró a las primeras personas, a los empresarios que estuvieron detrás de la Fundación en su primer momento, al profesor Fernando Cepeda que tuvo la brillante idea de nombrar esta fundación Ideas para la Paz y de ofrecerle al gobierno nacional en ese momento del proceso de paz del Caguán un apoyo técnico para la conducción de la negociación. Sin embargo cuando yo llegué en el año 2004 pues evidentemente ya no había proceso de paz. Entonces teníamos la pregunta sobre la dirección, la orientación que debería asumir la Fundación y tratamos de volcarnos hacia un rol más público sin dejar de lado este apoyo técnico que se continuó dando tanto al gobierno como también al Congreso de la República a un rol más público, más de promoción del debate de ideas, de producción de ideas y también en el mejor sentido de la palabra de influencia en ese debate para tratar de buscar soluciones que le sirvieran al país. Y esas cosas que discutimos en ese momento, esos debates alrededor de cómo superar el conflicto de modelos de justicia transicional son los debates que tenemos hoy en este momento en Colombia y yo personalmente gracias a ese trabajo siento que me enriquecí tremendamente en mi capacidad de ver y de formular y de proponer soluciones para el fin del conflicto. La diferencia es que lo que en ese momento era un debate muy interesante en la teoría es hoy una realidad que tenemos que enfrentar y es el fin de una guerra de 50 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo quisiera hoy, de manera muy sucinta, enfatizar tres aspectos, porque creo además que la Fundación tiene un rol muy importante que jugar en esos dos aspectos, en esas dos direcciones, hacia adentro, con apoyos técnicos, trabajando también y sobre todo con el empresariado, pero también hacia afuera en el debate público en Colombia sobre cómo construir la paz. Tres puntos que son los que creo que tenemos que enfrentar en este momento. El primero, el inmediato lo mencioné, es el tema de las víctimas y la justicia, o dicho de otra manera, el modelo de justicia transicional. No se trata de ver simplemente cómo las FARC pasan por un modelo de justicia transicional, sino sobre todo se trata de ver cómo es que vamos a enfrentar lo que se llama ese legado de violencia, de violaciones ocurridas en 50 años de conflicto, violaciones cometidas por parte de todos. Esa es la realidad. ¿Cómo es que vamos a enfrentar ese legado? ¿Cómo es que vamos a hacer eso como gobierno y sobre todo como sociedad? Ahí hay que nuevamente alentar un debate. Ya es público, por ejemplo, lo hicimos público en el mes de junio, el acuerdo sobre la comisión de la verdad, que llamamos Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Para que esa comisión funcione, para que esa comisión sea relevante, se requiere que la gente participe, participe tanto como víctima de la violencia, es decir, que dé un paso adelante. Y en el caso de las víctimas de las FARC, que no han tenido históricamente una organización fuerte, ahí hay una tarea grande que está por delante, pero también se trata de que den un paso adelante quienes hayan podido tener una responsabilidad y digan, no, mire, sí, realmente eso fue lo que ocurrió, esto fue lo que hicimos o esto fue lo que nos vimos obligados a hacer, queremos contar lo que pasó, pero queremos también enfrentar no solo el pasado, sino el futuro y contribuir a la construcción de la paz. Eso dicho de manera tan sencilla realmente requiere un trabajo muy fuerte, un trabajo muy fuerte sobre todo en las regiones de movilización de la sociedad para que participe en esos mecanismos. Y esa es una tarea que vamos a tener que ahora enfrentar, y qué decir de la misma justicia, del tribunal que como ustedes saben se ha acordado para que administre justicia, sobre todo ese legado de violaciones e infracciones. De manera que en lo inmediato vamos a enfrentar una gran discusión, muy interesante en Colombia, sobre el modelo de justicia transicional. Segundo, la preparación de lo que llamamos hoy el post-conflicto, yo prefiero llamarlo la fase de construcción de paz o de transición. ¿Cómo nos vamos a preparar para este fin del conflicto? ¿Cómo nos estamos preparando? Les cuento un par de cosas rápidamente de lo que está ocurriendo dentro del gobierno. En lo que tiene que ver con la oficina, nosotros trabajamos con los ministerios para asegurar que todo lo que se ha acordado en La Habana se traduzca en tareas al interior del gobierno para asegurar que eso que se acordó se va a implementar después. De manera que hacemos un poco como de correa transmisora entre los acuerdos de La Habana y el resto del gobierno. Esa tarea la venimos cumpliendo de tiempo atrás. Pero lo que ocurre después de la firma del acuerdo no es simplemente la implementación de esos acuerdos. Hay muchas más cosas que hay que hacer y sobre todo hay que asegurar la estabilidad de esos primeros meses, 12 o 24 meses luego de una firma. Pero el reto no solamente es asegurar que luego de la firma se implementen los acuerdos. El reto inmediato es también preparar esa fase inmediata, esos meses inmediatos luego de la firma donde como está probado en muchas partes del mundo ahí se encuentra o tiene más bien la mayor vulnerabilidad el proceso. Estudios demuestran que la mitad de los procesos fracasan luego de la firma de un acuerdo. Y son muchas las cosas que hay que hacer que van más allá de lo que firmemos en La Habana para asegurar una mínima estabilidad en el territorio. Sobre eso está trabajando el Ministerio del Postconflicto pero sobre todo creo que tenemos que pensar en más allá de esos asuntos técnicos en el modelo de construcción de paz que queremos. Es un ejercicio que venimos haciendo en la oficina. Revisar las experiencias pasadas, experiencias que ha habido en el país muy importantes después del tan conocido PNR para mirar cuál es el modelo que realmente mejor se ajusta a nuestra realidad. Y lo digo nuevamente no solamente del punto de vista técnico, no solamente del punto de vista de cómo es que el gobierno puede hacer de mejor manera unas intervenciones en los territorios, sino cómo realmente lograr colectivamente un esfuerzo eficaz de construcción de paz. Y eso es lo que hemos llamado paz territorial. ¿Qué quiere decir qué? Quiere decir que para resolver estos problemas, que son problemas típicos del postconflicto, pero también son problemas típicos de desarrollo de países que tienen brechas muy grandes entre los centros consolidados urbanos o centros también rurales consolidados y periferias a las que los estados no han podido, no han sido capaces de llevar bienes públicos, de integrar, etcétera, un problema que han enfrentado muchos países que no han tenido conflicto. Un ejemplo entre otros es el de Brasil, que estudiamos con mucho detalle. Lo que hemos encontrado es que para resolver ese problema, la mejor fórmula es una alianza entre las instituciones nacionales, los programas que se creen de construcción de paz, articulados con las autoridades locales y las comunidades, la sociedad en los territorios, para plantear un modelo distinto de construcción de paz basado en el intercambio, en el diálogo, en la participación de todos, que cada quien sienta que ese esfuerzo no es una cosa impuesta, no es una cosa que le está cayendo del cielo, sino una cosa en la que tiene voz y participación, pero que también tiene otras personas con las que hay que acordar y tiene una conducción por parte de sus programas gubernamentales. Y eso requiere para su éxito una gran movilización de la ciudadanía y una movilización que no puede ser solamente de las comunidades más afectadas en los territorios, sino de toda la sociedad en esos territorios. Y eso incluye a los empresarios, a los agricultores, a los ganaderos, a los académicos, a todas las personas que constituyen una sociedad en esas regiones de Colombia. Esa es la tarea que estamos ahora enfrentando, cómo construir ese modelo, pero además, y yo diría casi que sobre todo, cómo movilizar a las personas alrededor de ese propósito. Último aspecto que quería mencionar, aspecto crítico, el de la sostenibilidad. ¿Cómo aseguramos que este sea un proceso sostenible que realmente marque el fin de 50 años de conflicto y no sea simplemente un cambio más, un nuevo reciclaje de la violencia para que todo siga igual? Son muchos los aspectos que habría que tocar. Menciono brevemente solamente tres. Uno, esto tiene que tener una estabilidad jurídica. Eso requiere que se puedan producir leyes, acordes con lo que acordamos en La Habana. De eso se trata, como ustedes sabrán, el acto legislativo que presentó el gobierno al Congreso de la República, pero se requiere pensar más, un poco de cómo garantizar la estabilidad jurídica de lo acordado. En segundo lugar, la sostenibilidad financiera. El gobierno viene trabajando juiciosamente en unos cálculos que están haciendo el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional sobre cómo en un periodo de 10 años se podrían repartir los costos de esta fase de transición o de posconflicto, pero es algo que tenemos que discutir de manera más tranquila y más abierta. Yo creo que esos costos son costos que no se pueden trasladar al empresariado, son costos que debe asumir toda la sociedad, pero que para asumirlos tiene que también haber un liderazgo de, yo llamaría, de transparencia, de mostrarle a la sociedad qué es lo que vamos a hacer con todos esos recursos y que si eso se hace bien podemos armar un modelo sostenible. Y por último, tenemos la sostenibilidad política del va acordado, pero sobre todo del fin del conflicto. Es bien sabido que en Colombia una de las razones por las cuales nos ha costado tanto llegar a la paz es porque siempre se cruzan la política con los esfuerzos de paz, cosa que uno podría decir que es natural y normal en una democracia. Y eso seguirá siendo así y tendrá también beneficios en la medida que haya un gran debate político alrededor de lo acordado. Pero lo importante es sin pretender que hay un pensamiento homogéneo, que todo el mundo esté de acuerdo porque si algo hemos dicho es que bienvenida la crítica a nuestros esfuerzos en La Habana y al mismo proceso de paz, si es necesario, si es necesario lograr un consenso, un acuerdo sobre unos mínimos, un gran acuerdo político en Colombia para poder hacer esa transición. y eso va mucho más allá de lo que estamos haciendo en La Habana. Eso tiene que ser un acuerdo entre las fuerzas políticas, un acuerdo con la sociedad sobre unos mínimos que tenemos todos que respetar para que ese fin del conflicto no solamente sea una realidad, sino sea sostenible en el tiempo. Y los invito a reflexionar sobre esa idea que propuso el presidente de la República hace ya varios años que otros han retomado y que en este momento adquiere especial relevancia. Me despido simplemente felicitando nuevamente a la Fundación y alentando a su directora María Victoria y a su maravilloso equipo y a todos los empresarios que durante todos estos años han apoyado a Días para la Paz que siguen haciendo su trabajo que nunca ha sido tan importante como lo es hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!